Así canta el vendedor En la plaza del mercado, el negrito palenquero Canta alegre su tonada, caserita viaja el eco Llevo sábalo y langosta, pregón hacia el pescador Pompá y manda que me voy, grita siempre el cobrador Todo en Cartagena canta, hasta su mar y su cielo Canta la gaviota al boca, canta el viento al marinero También se escucha a la virgen cantar el Ave María Arriba en su monasterio, que domina la bahía Llevo sábalo y langosta, pa' diciendo el pregonero Ven y escucha mi pregón Va diciendo el pregonero Solo de piano Bonito Un maracucho con sabor Le traigo buena natilla A mi siento el pregonero Traiga compa y que me voy A mi siento el pregonero Música ¡Gracias!